No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras mi asosiego, si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco patinado No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente he dejado de respirar Ya que no voy a caminar, mis ojos ya no van a ver Pero ya no van a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así, estoy en crisis No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo